Miren, mi partido Morena con sus abogados están dando la pelea en el INE. Ellos dicen que no reporté gastos de precampaña, pero en ningún momento mi partido Morena me reconoce como precandidato. A mí me eligieron coordinador de los comités de defensa del voto en Guerrero, por lo tanto no hubo precampaña y no hay gasto que reportar. Sin embargo, ellos quieren que a fuerza quedemos fuera de la contienda. La Comisión de Fiscalización así ya lo aprobó, retirar, dicen ellos, mi candidatura y hoy se reúnen los consejeros del INE, no sabemos si vayan a darle por ahí y si es así, llegará esto al trife y el trife determinará y si determina en contra de nosotros, sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego siguen organismos internacionales, pero le quiero decir a todos ellos que el pueblo de Guerrero ya decidió y vamos a gobernar Guerrero. Voy a ser el gobernador de Guerrero porque el pueblo así lo dice, así lo determina y no nos vamos a rajar, no hay paso atrás, ya dijo nuestro presidente del partido. Si es necesario llegar a la movilización, se va a movilizar el pueblo de Guerrero, pero no vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan tranza, no lo vamos a permitir. El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a seguir luchando. El candidato no se raja y el pueblo menos no se raja.